1, 2, 3... ¡Moya el estaño! Vamos, de molla al estaño. Bueno, si tengo que ponerle alguna pega... Serían los mandos... El claxon está muy lejos. O sea, mirad dónde está. El claxon debería estar aquí. El claxon debería estar aquí. No allí. Luego... Manejar la... La pantalla... La pantalla está de coña, está genial. Pero... Hasta la E-Kings Max... Se maneja desde la piña derecha. La E-Kings Max lo lleva en la piña. Aquí tengo que sacar la mano... Para cambiar. Por lo demás... Yo no le pongo ninguna... Ninguna pega... Lo que me gusta... Es el tamaño... Claro, yo soy pequeñito. Para mí el tamaño es... Genial. Llego bien al suelo. El ancho del manillar... Está de coña. Tumba... Madre mía... Tumba... Tumba con el señal en la... La curva. El motor... Tiene unos bajos muy... Muy buenos. ¿Qué le falta a esta moto? Lo que yo le haría... Una horquilla invertida... De amaja... Como no le pones una horquilla invertida... A este aparado... Si tienes aquí un aparado... Que es genial... Supongo que por el precio... Por mantener un precio... Bastante competitivo... Pues es el que tiene... Pero que bueno... Que decían que... El modelo anterior... Que era muy blanda... Yo esta... Yo esta... Yo la noto bien... La noto... Cómodo... La suspensión delantera... La noto... Bien... No se hunde demasiado... Al frenar... Se hunde... Pero... No es nada... Nada exagerado... Y la de atrás... Como un jugador de atrás... Es estable... Vamos... Vamos... No vas a volcar... No... Madre mía... Voyca... If... auto... No. Voyca... Lo... No... Solo... V... No... V... S... Deluo... Vale... V... Be... ¡Suscríbete! 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 Nos parece que hay que pasar despacito, sin no saltas del asiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!